Hola Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer este blend Me lo pidieron algunas personas en Mostech Tutorials Y bueno, para este blend van a ocupar 8 o 9 fotos aproximadamente Yo voy a usar esta de Jennifer Flowers Y bueno, en la descripción del video les voy a dejar un link para que descarguen estos recursos Que son poquitos, pero es lo único que va, lo que se ocupa para este blend Y bueno, van a abrir un nuevo documento de las medidas que ustedes quieran Yo voy a usar 600x600 Para el fondo Con la herramienta de marco rectangular En proporción fija Y aquí para escoger tus selecciones Van a hacer eso con una imagen Bueno, yo ya Yo lo hice así más o menos Se los voy a enseñar con otra imagen Por decir esta Con esta Esta Ustedes van a hacer una selección del rostro Algo así Y después van a hacer una selección un poco más abajo En el cuerpo Así Y pues ya esa selección la pasan Ok Pero ahora yo ya lo hice con estas imágenes Ok Pero ahora yo ya lo hice con estas imágenes Ahm Ay Con esta Y con esta Ok Y bueno Estas imágenes las vamos a redimensionar Solamente pueden hacerlo con dos, no importa Ok Si se escucha facebook Lo siento No se callen Epa Tengo así Y Pueden acomodarlas como ustedes quieran Y las voy a acomodar así Si Ok Y bueno Ya ustedes van a acomodar aquí Pueden combinar estas capas Y ir duplicando Así Hasta llenar todo Todo el lienzo Pero Algunas imágenes las tienen que desaturar O bueno al menos yo si lo hice Por decir Puse toda esta parte Así Así de color Y solamente estas dos esquinas las puse desaturadas Ustedes lo pueden hacer como quieras Y bueno déjenme Lo voy a llenar Y bueno así Me quedo a mi Yo solamente saturé estas partes pequeñas Y bueno Ahora de los recursos Van a pasar El degradado 1 Bueno Este degradado Así fue como yo lo use en el blend Si ustedes no lo quieren pasar Y quieren hacer 1 Adelante Para cambiar el color Solamente le van a dar doble clic aquí Bueno Si quieren colocar otro motivo Porque Otro degradado Perdón No se que estoy diciendo Bueno Bueno Yo lo voy a colocar Yo lo voy a colocar en ángulo Y bueno A ver Ok Primero voy a elegir los colores porque Voy a elegir ese negro Y Y Ok Así Y bueno Ya ustedes Ponen el motivo que ustedes quieren Así Y bueno Le van a cambiar Eh La El modo de fusión aquí Yo lo puse El original en luz fuerte Voy a ver No Algo queda mal Bueno Mejor coloquen un degradado Ustedes Háganlo ustedes Porque creo que se va a ver verde Creo Creo No se Ah bueno Así Eh Luz fuerte Si Así Ok Después Van a pasar La capa 1 Que es este Y Lo van a poner Algo así Ok Van a cambiar el color Con control 1 Y Lo van a poner así Mmm Después Ok Van a pasar cualquier imagen Mmm Por decir yo voy a pasar esta Y si sus imágenes son hq van a redimensionar Y bueno por decir yo voy a poner aquí Esta imagen Y con el borrador endurece cero Van a borrar Algo así Que solamente se vea La La cara Mmm Así Ahí Así Y lo van a poner en modo superponer O Algún modo que le quede mejor Para su blend O Bueno yo lo voy a poner en este modo que es color más claro Ok así Después eligen Otra imagen Esto Igual si sus imágenes son hq Redimensionan Redimensionan Y colocan aquí Pero Después van a borrar Lo que Les tape Algo así A ver espera Bueno Igual Igual esta imagen Lo van a poner en modo superponer Bueno yo En mi caso lo voy a poner en color más claro igual que esta Ustedes van a poner esta imagen igual en el modo igual que esta No se que dije Bueno igual en el modo igual que esta imagen Ok y bueno Ahora van a Ahora van a pasar otra imagen Ahora van a pasar otra imagen Y Ahí Casi Casi todo el cuerpo Osea va a ir en toda esta parte En todo esto Ok Y bueno va a quedar algo así Después sigue La cinta Ok y yo ya explique como se llena una cinta Pero bueno Si tu no sabes como se llena Lo explicaré de nuevo Ok Van a pasar la cinta que yo dejé Uy Uy Por que no queda Ah ya ya queda Bueno van a pasar la cinta que yo les dejé Que es esta Y bueno Con la Varita mágica A ver esperen Y bueno Yo ya les enseñe A ver esperen Bueno Con la herramienta varita mágica Van a seleccionar Un cuadrito de esto Y lo van a pasar a sus imágenes Y bueno Si Sus imágenes Son hq Lo Bueno lo que yo hago Es Cambiar el tamaño De imagen Tamaño de imagen Y ponerle aquí en Restringir proporción Y poner cualquier imagen Cualquier media Perdón Por ejemplo 400 Y Lo aumento al 100 Y paso la selección La coloco más o menos aquí Doy control c Control v Y ya paso mi selección Así es como yo lo hago Y bueno ya para poner el tamaño normal Pues lo pongo en abrir Y En el porcentaje que estaba Oye En 5 Y bueno Esto Si ustedes no lo tienen Van a ir a ventana Y historia Ok Aquí ya lo pueden poner del tamaño original Y así lo van a hacer con todas las imágenes O si ustedes O si ustedes rellenan En la cinta Le van a dar doble click Y van a ponerle una sombra paralela Un bisel y relieve Un contorno Y le van a cambiar el color Ok Yo lo voy a poner Así Ok Yo así lo voy a poner Y después Ya van a poder combinar Estas capas Y que quede así Ok Después de esto Sigue Van a pasar Van a pasar Van a pasar la capa 3 Que son Solamente de decoración Son estos brillitos Y bueno Yo Lo pueden duplicar varias veces Ok Lo pueden poner donde ustedes quieran Ok Yo lo voy a poner Aquí Solamente lo duplique 3 veces Y bueno Después de esto Ya siguen Van a colocar Estas cositas Y bueno Estas Yo les dejé Las dos Y Las van a pasar A ver Esperen Ok Ya Van a pasar así Las dos juntas Y las van a acomodar Donde ustedes quieran No es necesario Cambiarles el color Porque no se van a notar Y bueno De nuevo van a pasar Otra Una imagen La imagen que sea No importa si se repite No sé Yo voy a pasar esa Y Van a redimensionar Sí Y van a crear máscara de recorte Ok Así Y Convienen esas capas Eh Ok Le van a poner una sombra paralela Y le pueden bajar la opacidad Un bisel y relieve y le bajan la profundidad Y un resplandor Un resplandor Interior Y yo le voy a poner blanco Y le bajan la opacidad Así Ok Y bueno Ahora eligen otra imagen Voy a ponerle esta Y la redimensionan igual Máscara de recorte Ok Así Combinan esas capas Y a esta capa Le van a dar clic derecho Copiar estilo de capa Y se la van a pegar a esta Ok Así Y bueno ya ustedes Si lo quieren hacer más grande esas capas Es como ustedes quieran Yo lo voy a dejar así Y bueno Después En Los recursos les dejé un grupo Que se llama Brushes Lo van a pasar Y Lo van a acomodar Ok De De donde ustedes quieran Yo lo voy a poner así Ok Van a abrir el grupo Y va a estar Esto Son Manchas Ok Ustedes les pueden Van a cambiar de color con control u Van a dar colorear y A ver El control A ver Y Así Así van a cambiar el color a todos así y bueno yo ya lo dejé en el modo yo aquí le bajé la opacidad a todo el grupo si ustedes lo quieren dejar así en 100 o cambiarle como ustedes quieran bueno yo así lo dejé y bueno ahora sigue el png ok esta imagen tiene que ser de cuerpo completo porque cuando lo dupliquen se tiene que ver todo 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 el cuerpo ok bueno yo voy a hacer la imagen png ok así me quedó a mi creo que ha quedado algo más bueno ya así me quiero quedar fea y bueno ya lo pasan y van a redimensionar algo así que solamente se vea medio cuerpo así van a duplicar esa capa y van a ir a filtro estilizar viento y ok a ver si creo que si y van a dar una superposición de color y van a dar control f y repetir varias veces para que quede algo así ok uff ok aquí algo así bueno no recuerdo si fue eso lo que le piqué pero creo que no bueno a ver lo voy a duplicar de nuevo bueno yo lo voy a cambiar mejor voy a filtro estilizar viento y vendaval así y otra vez ya después le voy a dar una superposición de color y ya así bueno le pueden dar una sombra paralela y una sombra interior así ok y después van a duplicar el png lo van a duplicar control j control t y van a redimensionarlo hacerlo más pequeño ok algo así van a voltear horizontal y bueno voy a mover esto un poco más aquí así y van a duplicar igual esa capa van a ir a filtro estilizar viento y lo van a poner desde la izquierda ok y unas tres veces van a cambiar van a poner una superposición de color yo voy a poner esta super paralela ok así así después van a poner van a elegir cualquier imagen por decir esta y van a con la herramienta de marco rectangular y en estilo normal van a hacer un rectángulo algo así y lo van a pasar al lienzo van a redimensionar ok así yo voy a voltear horizontal y que salga un poco así tiene que quedar por detrás del png pequeño ok algo así y después van a elegir otra imagen esta y con la herramienta marco elíptico y proporción fija van a hacer una selección algo así y la van a pasar van a redimensionar que quede algo así así un poco más pequeño y la van a colocar por aquí van a duplicar esa capa y van a ir a superposición de color eligen un color que les guste sombra paralela sombra interior y la van a poner en opacidad 100 y van a aumentar el tamaño del círculo y la van a poner así lo van a mover de manera que se vea así a ver ok y al que trae la imagen igual le van a dar una sombra interior en 100 así ok y bueno esto básicamente sería todo el blend ya lo que sigue es poner un action texto y pcd bueno así me queda a mi no se parece nada 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 la verdad me gustó más este si me gustó más pero bueno ya espero que les haya gustado y hayan entendido si no entendieron algo comenten y suscribanse y eso es todo bueno también les quería decir que el megapack yo tengo aquí el megapack que la parte 1 que es de one direction ya casi la acaba está en proceso tal vez la otra semana lo suba a mediados de semana no lo sé pero bueno ya está media ya lo voy a acabar me tardé demasiado 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 haciendo todas las previas así es bye